Sí, al momento de la entrevista con un grande de la música australiano que está aquí en nuestro país de visita. Tiene más de 23 millones de visitas en Spotify, bueno, en todas las plataformas. Estamos hablando de Stu Larsen, bienvenido a Clare Argentina. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy con un amigo también, grosso también de la música, del rock argentino. Hablamos de Seba Berenciartúa, que está oficial de traductor. Y además le dije a Seba, yo hablo un poco de inglés, pero le dije a Seba, metete un poco en la nota y después lo que hacía mucho no lo vio a Seba. Hablamos un poco de su actualidad con la naranja, bueno, con Muro, lo que está haciendo, todo el combo, ¿viste? Bueno, está feliz, está feliz, aquí en la Argentina, todo bien. Estamos compartiendo esta nueva canción, que la verdad que ha ingresado muy bien, entró como loco. Sí, estoy muy feliz. Yo estaba un poquito entrando en la historia de Stu y sé que nació en una granja, ¿no? En una pequeña ciudad, un pequeño pueblo de Australia, bueno. Pequeño pueblo de Australia. Estoy de una comunidad muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, cerca de una ciudad llamada Bowenville, que es tres horas de Brisbane, en Queensland. Brisbane, a tres horas, Bowenville se llama el pueblo, es una comunidad granjera, digamos, pequeña. Y también es como, tiene como una onda medio hippie, digo hippie, ¿a qué me refiero? Como que hippie no, es más gitano, que va viajando. Claro, you have like a gypsy way of living because you go traveling. Now, yes, but when I was in my small town, so different. Claro, ahora está así, pero nunca pensó cuando vivía allá que ibas a recorrer tanto el mundo. Tell us about the traveling. Hace muchos años que viaja. Es nomad, out of the world. Out of the world, se lo puede encontrar en Japón, en Japón, en USA. So many places. Yeah, Asia, a lot in Europa, and North America, and Australia, New Zealand, but 12 years now. Hace 12 años que viaja sin parar. Qué bueno, está bueno eso. Sí, y no tiene una casa donde volver, está siempre... Always on the road. Always moving forward, yeah. Y no tiene familia, o sea, no tiene hijos, no hay mucho que estar así, porque para hacer esto tenés que estar... You don't have kids. No kids. No kids, no kids. Es un trovador, un trovador. Yeah, un trovador. Un trovador. Va a estar tocando Stu Larsen, que estamos hablando con él y con Seba, por supuesto. El 14 de diciembre se va a presentar en Lucille, pero después se va a estar presentando con The Passenger, una banda que ya se ha venido, ha tocado aquí en nuestro país, ¿no? Yeah, you came with Passenger, tell us about the... Yeah, this is the second trip, the first trip in my... Yeah, it was amazing, the first time. I, I, growing up where I grew up in Australia, I thought I would never visit South America, I would never visit Argentina, so far away. But this year was, yeah, we came in in March for the first time, and had an amazing time in Buenos Aires and then driving to across the country. And we loved it so much that we said we have to come back a second time. Bueno, cuando vivía ahí en Bonesville nunca imaginó que iba a llegar a Sudamérica. Pero bueno, este año vino por primera vez con Passenger y fue tan bueno el tiempo que pasaron, alucinante. Y bueno, también viajaron por tierra en auto, de acá está Santiago, así que recorrió Córdoba, Rosario. Y bueno, le gustó tanto que dijeron, tenemos que volver y acá está. Gracias por hablar, thank you for coming. ¿Qué es lo que más le gusta? O sea, acá leíste, hay mucha cultura musical, eso también le llamó la atención. ¿Qué es lo que te gusta más de aquí, de la cultura musical, de lo que puedas... Bastante amplio. La pasión es... La pasión. La pasión. Yeah, yeah. It's more than anywhere else in the world. Yeah. Yeah, I've played all across the world in those countries we mentioned. But coming to Argentina, the pasión was mind-blowing. Con todos esos países, pero acá la pasión es más intensa. También va a estar en Uruguay. Acá también soy de Uruguay, soy de Uruguay, en Chile. Por eso, Uruguay el día anterior, viernes 13, en Montevideo Music Box. Bien. Viernes 13 de diciembre y el sábado 14 acá en Lucil. Bueno, hablamos, le mando un saludo, aprovechamos, le mandamos un gran saludo extensivo a toda la gente de Uruguay, de Chile, de Paraguay, Bolivia también que se ve. Bueno. Bueno, maybe next time, la próxima vez en Paraguay, Bolivia. Y estuvo, está acá hace ya una semana, va a estar todo en noviembre, todo noviembre. Y hizo un par de shows así con Gaba de Blues Motel, con Fran Vanfield, con Andy Pomato, diferentes amigos que, conociendo músicos de acá. El otro día estuvimos en Masfit, mañana vamos a estar en Victoria, en un barcito así viajera bar, como para que vaya relacionando. Cuando la idea, la idea es relación con los músicos de acá y nada, que sea algo auténtico. Bien. ¿Cuáles son un poco las influencias de Stu? ¿Tu influencia? Abarcativo. Cuando era muy pequeño, escuché a un montón de Blues, Elvis Presley, Ray Charles as well. Pero ahora es más como Bob Dylan, Neil Young, James Taylor, artistes como este. Cuando era chico, mucho Blues, bueno, Ray Charles y más que nada Blues, pero ahora más Folk como, me dijiste, Neil Young. Claro. James Taylor, ¿cuál es? Bob Dylan. Bob Dylan. O sea, arrancó con el Blues y ahora más con los cantautores del Folk. Tiene una cosa también, es muy de los 70, el sonido es medio así, fogonero. Sí, 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 sí. Y fogonero significa jugar alrededor del fuego. Hay como Paul Simon también, ¿no? Paul Simon. Paul Simon, claro. Paul Simon, ahí estamos. ¿Cómo es un poco la movida en Australia? Le quiero preguntar así, en Australia, the music is traveling a través del mundo. ¿Cómo se ve un poco? ¿Cómo es a music scene in Australia now, default, de este estilo? ¿Es eso o en general? No, no, en general. ¿Cómo está un poco la movida en Australia en general? Sí, creo que hay algunas increíbles bandas que vienen de Australia. I just toured North America with a band called Boy and Bear, and they're an amazing band from Sydney. I want them to come here someday. And Tame Impala. Tame Impala. Yeah, they're an amazing band as well. Tame Impala. Yeah, yeah. Tame Impala. Yeah, so many amazing bands. Ese de que están saliendo bandas increíbles de Australia, como siempre. Me nombró una, ¿cómo es la band? Boy and Bear. Boy and Bear, que quiere traer que vengan algún día para acá. Muy buena banda, y Tame Impala también, bueno. De Australia siempre sacan. Y Seba tiene una banda aquí, que tiene un sonido muy australiano, que es parecido a DC. Yeah, I'm talking about one of them. The Orange Mechanic. The Orange. La Naranja. La Naranja, sí, tiene una influencia claramente de DC, pero igual ya tiene mucha raíz de acá. Tiene grandes canciones, y los chicos, la banda tiene mucho oficio, aparte, el pelado es un frontman terrible. Y estoy muy contento de estar con La Naranja, que vamos a estar, paso chivo, la que estamos. Por supuesto. El 23 en Strammer, haciendo el Naran acústico, por primera vez La Naranja acústica. 23, después el 29 en el Teatrito, ahí en una fiesta por los 30 o 40 años de Highway to Hell. Y después el 7 nos vamos a encontrar. Esa, ya la podemos anunciar esa, ¿no? ¿Cuál? Sí, ya está. Sí, la del Pánico. Entonces, anunciá, anunciá la fecha que... Fecha más o menos. Es el 7 de diciembre y van a estar, bueno, Coverhead, La Naranja, Jóvenes Proceros, Viejas Locas, Riff, y Chizo y Tete. No decimos los tres, porque si no le van a 200.000 personas. Pero va a ser algo increíble, que lo organizan la gente de Los Hellenches, ahí en General Rodríguez. Bien, bien. Esa es la última de La Naranja de este año. Bueno, estamos para compartir la música, que la verdad que estuvimos escuchando un poquito, es hermosa la voz que tiene Stu, también. Lindo para este momento, para compartir, estamos ahí ya en la tarde, noche, por ejemplo, si estás viendo el programa ahora en vivo, es el momento de estar por... On beer, así beer, una agüita de color, algo. In the afternoon, nice time for beer. Una picadita, algo, y después de 22.30 la gente también se está cenando, así que... Thank you, thank you so much. Vamos con la música, dos songs, así, pegadas. Ok, yeah, ok. Ok, it's ok. Gracias, Jarrucha. A vos. This first song is called Hurricane. Hurricane. She called me a hurricane. Turned her inside out. She said that she needed it. And I never had any doubt. She called me the hurricane. Spill the world around. I, 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 I had it all. And disappeared without a sound. She called me the hurricane. 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 And she was a rollercoaster. She was a rollercoaster. Always up and down. I gave it everything. In for a pain. In for a pound. She never saw me coming. And now I'm leaving town. I, 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 I don't know where I'm going. And I don't know where I'll be found. She called me the hurricane. She called me the hurricane. She called me the hurricane. Where will I go? And who will I be? My way to run, my way to hide. And what will they say? And what will they think? My way to run, my way to hide. And who will I pray to? And who will I call? My way to run, my way to hide. And who will be the answer? And nothing at all. My way to run, my way to hide. My way to hide. She called me the hurricane. 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 Chico me da hurricane, hurricane 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 Gracias. Thank you very much. This next one is my new single called Whisky and Blankets. And it goes, maybe it goes like this. I'll grab the whiskey, you get the blankets. We'll settle in for a little while. Tell me that story about your secret. You know the one that makes me smile. We'll talk for hours, but we've got the time. I wanna be with you right through the night. Yeah, let's be together until the morning. We can stay awake and watch the sunrise. True love and genuine happiness. You know I'm never gonna ask for more than this. Yeah. So please don't be surprised when I say to you. Darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. I wanna be right by your side. Darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. Out in your garden, under the moonlight. Shining bright, never gonna fade. We started dreaming, right in that morning. Of all the things we're gonna do today. We'll take our cameras. Let's disappear, let's disappear. Confine ourselves and get lost again. You're getting tired, though you deny it. Play this guitar while you drift away. True love and genuine happiness. You know I'm never gonna ask for more than this. Yeah. So please don't be surprised when I say to you. Darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. Darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. True love and genuine happiness. I know you're never gonna ask for more than this. So I was not surprised when you said to me. We could get married. We could get married. No fancy weather. A simple day is all we need. A house in the country. A own little garden. A honeybees, two cats and one sheep. We'd have each other. We'd be so happy. We'd be so happy. We're learning the bare necessities. So please don't be surprised. When I say to you. Cariño, it's alright. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I want to be right by your side. I'm not going anywhere. I want to be right by your side. I want to be right by your side. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I want to be right by your side. I'm not going anywhere. I want to be right by your side. My love. Ok, 13 de noviembre en Uruguay, atento a Uruguay, diciembre, 13 de diciembre en Uruguay y el 14 también de diciembre aquí en Lucila, en Capital, en Buenos Aires. Así que, gracias a todos, amigos. Nos vemos la próxima, dentro de un poquito. Ahí está, continuamos en mucho más, tenemos también a Frank, también de Cruzando el Charco. Así que, quedate que tenemos un gran programa por delante, esto recién comienza, amigos, vamos.